siguen teniendo margen de maniobra, por llamarlo de alguna manera, en el INE ya con la sonorense Guadalupe Tadej al frente, querida Nancy, porque, bueno, hay consejeros y consejeras que le apuestan todavía al pasado, que parecen tener nostalgia por los tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y uno se imaginaría que después de tantos años de Lorenzo Córdoba en el poder, en el INE, pues no es de la noche a la mañana que se acaban esos intereses que le apuestan precisamente a estas formas de hacer las cosas, Nancy. Sí, y fíjate que esto que mencionas, Vicente, va a ser muy, muy interesante, sobre todo porque sí podemos ver que los tentáculos de Lorenzo Córdoba no se han acabado, o sea, tan solo algunas decisiones que se han tomado de forma reciente nos llevan a ver que el poder de este personaje pues sigue enquistado al interior del INE y que para la propia Guadalupe Tadej ha sido muy difícil romper con estas inercias. Ella misma pues no ha podido tomar decisiones importantes en el sentido de que sean, digamos, extensivas a los demás. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando Guadalupe Tadej anunció que ella sí se iba a ajustar a esta austeridad republicana, que no iba a ganar más que el presidente, pero como una decisión personalísima, no como algo que ella estuviera, pues, digamos, generando para todo el pleno del Consejo General del INE. Y es el momento en el que pues no han transparentado quién más se ajustó a este criterio o si ella gana menos que todo el resto del pleno, lo cual sería un escándalo, Vicente, encontrarnos con que todos los consejeros, consejeras incluidos, aquellos que entraron al mismo tiempo que Guadalupe Tadej, pues ganan más que el presidente y ella es la única que se ha ajustado a esta austeridad republicana. Entonces, me parece que este punto que señalas, pues, es muy interesante porque sí nos va a permitir ver hasta dónde el poder de Lorenzo Córdoba permanece en esta institución y sobre todo, pues, que se revise también la responsabilidad de esas autoridades, por lo cual, pues, esta, digamos, esta tolerancia que se tuvo a empresas que no tenían por qué. Primero, hacerse cargo de algo que es de seguridad nacional y, segundo, que se les asignará todos estos contratos con una millonada de por medio y que, además, eso pudiera derivar en escenarios de fraude. Pues, eso me parece, Vicente, que va a ser muy importante de revisar, de seguirle la pista en los próximos días, en los próximos meses y, por supuesto, aprovechamos este espacio, que lo ven muchísimas personas, para hacer un llamado al INE y que, pues, den la cara en torno a este tema, Vicente, que ya se nos diga si se está tomando en serio esta investigación que, pues, lleva a revisar un tema de seguridad nacional y, sobre todo, a que está en riesgo, sin duda, la democracia. Pues, ojalá, escuchen a Contralínea a través de Sin Censura, porque Contralínea como Contralínea parece que no tiene respuesta, por lo menos. Estoy casi seguro, querida Nancy, que están al pendiente de lo que están publicando, porque es un tema candente y porque, además, pondría las cosas en su justa dimensión sobre los que se fueron y cómo se fueron y quienes están y el compromiso que tienen.